Psicología visual presenta. Así serían las principales enfermedades mentales si fuesen una casa. Se expone 16 enfermedades psicológicas en sencillas adaptaciones gráficas, mediante la metáfora de una casa, pues a fin de cuentas es en nuestra mente donde habitamos todo el tiempo, y solo ella nos puede hacer sentir en un hogar o en una presión. Así es como la psicología y la arquitectura se enlazan para crear imágenes que dan la vuelta al mundo. Veamos. 1. Ansiedad. 2. Depresión. 3. Insomnio. 4. Demencia. 5. Trastorno obsesivo compulsivo. 6. Esquifofrenia. 7. Alcimer. 8. Autismo. 9. Trastorno bipolar. 10. 11. Yonexicofe. 9. 12. Paranoia. 12. 11. 13. 11. 14. Disforia de género. 15. Narcolepsia. 16. Trastornos disociativos. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.